¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Os voy a hacer una preguntilla. ¿Os apetece coger un avión, iros a México y comeros unos tacos en esos superpuestos que hay de tacos impresionantes? Pues no va a hacer falta. Os voy a enseñar a hacer unos tacos en olla de cocción lenta que os vais a chupar los dedos. Muy pronto, ¿eh? Así que, ¡estaros atentos! ¡Hasta luego!